Cuando la primera ha entrado empresa de Shell, tiempo no había los monitores. Por último, cuando ya se han retirado las empresas y las tres federaciones, Comaro, Seconama y Feconay, ellos han hecho acuerdos para que haya los monitores, para que puedan vigilar las empresas, para que no haya muchas contaminaciones en la comunidad. El PMAX trabaja la vigilancia, monitoreo ambiental del lote 8856 con la empresa Plus Petrol y 22 monitores, 9 comunidades y 2 asentamientos rurales y equipos técnicos. Para que realice adecuadamente sus funciones, el programa de monitoreo ambiental comunitario tiene 5 componentes de trabajo, monitoreo ambiental, monitoreo social, educación ambiental, comunicación, gestión y capacitación. Con el monitoreo ambiental, el PMAX ayuda a prevenir posibles daños al medio ambiente que pudieran generarse de las actividades de Plus Petrol u otros actores a través de la vigilancia constante. En el monitoreo social, buscamos identificar los cambios positivos o negativos en el estilo de vida de las comunidades debido a las actividades realizadas por Plus Petrol u otros actores que se encuentran en la zona. En el componente de educación ambiental, buscamos promover el estilo de vida saludable en la población con la finalidad de que mejoren la calidad de vida. Para ello, nosotros trabajamos con las familias, docentes y estudiantes. La comunicación es muy importante para poder informar a los comuneros e instituciones locales, nacionales, para que ellos se enteren cómo lo estamos realizando las actividades. La capacitación es mensual y eso, capacitaciones nosotros llevamos y impartimos ante la reunión, asambleas, informar para bien el desarrollo de la comunidad. Como PEMAC tiene manejo personal, maneja logística, entonces la parte administrativa es muy importante porque es un soporte para el programa, para que tenga un orden y para que pueda funcionar de la mejor manera. En la parte presupuestal estamos viendo todo lo que es los cinco componentes que maneja el PEMAC, entonces mensualmente nosotros pedimos un presupuesto de lo que necesitamos para los cinco componentes. El PEMAC Bajurubamba fue fundado por las federaciones Comaro, Seconama, Fekonai, cuando empieza el consorcio Camisea. Este PEMAC hasta el momento ha logrado muchas importantes y monitorear, coayudar, informar a las federaciones y las federaciones informan a nivel nacional a todas las entidades del Estado, lo que está haciendo la empresa. Bueno, hasta el momento yo creo que se ha avanzado mucho a través del PEMAC Bajurubamba. El PEMAC Bajurubamba ha hecho un trabajo no solamente de que simplemente se va a monitorear, sino también hace proyectos como por ejemplo un proyecto de Ponte de las Pilas, han hecho buenos pequeños proyectos, por lo cual nosotros esperamos que el programa de monitoreo sea fortalecido y gracias con el apoyo técnico de ProNatureza. Nos sentimos orgullosos por este programa, creo que las federaciones no se han equivocado de crear este programa, este programa tiene que crecer, tiene que fortalecerse. Queremos promocionar más gente que sigan siendo preparados, también quiero sugerir que también se capaciten, que se especialicen más que todo en temas de varios temas, lo que es tema ambiental, que no solamente se capaciten, que no tengan ningún cartón, tienen que especializarse para que después a futuro les sirva en algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.